Bienvenidos un día más aquí a Arts of War, continuamos con el tito Marcus Y bueno, está sentenciado y confirmado que va a ser pues claramente un episodio del juego por episodio del canal Lo digo porque llevamos dos vídeos What the fuck ¿Quién eres? Soy José Luis ¿Qué tal? Eh, llevamos dos vídeos y llevamos dos episodios Este es el tercer vídeo y vamos a comenzar el episodio 3 Entonces Son cinco, ¿vale? Son cinco actos Y se viene Se viene porque me la estoy gozando mucho, tío Me está gustando un montón Y nunca pensé que me fuese a gustar tanto que Arts of War, tío Uh, continuamos Let's go Dios, que ganas ya de hacer el 2, el 3, el 4, el 5 Madre mía, échamelo todo encima, hombre Toda la carne el abrasador Estando cubierto, haz clic en el stick de movimiento Para agacharte ¿Sí o qué? Pero ya se cubre de por sí, ¿no? ¿Ha agachado o qué? Cárgame 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 Lo todo ya ¡Ojo! No, hombre, no Pero así no puede ser Que empecemos A ver A ver, os voy a mostrar Cómo empezamos ¡Hombre! Tengo aquí las cinematics Que gracias a esto Estoy haciendo unas miniaturas Así es como terminamos ayer Y como empezamos hoy ¡Esperad! ¡Maldita sea! ¡Vamos para allá! ¡Vamos! ¡Me estás tomando el pelo! De noche Me está en el bosque Lloviendo ¿Qué más puedes pedir, no? Así es como comienza Donde estamos ahora Básicamente Así que vamos a ver Porque si es de noche En principio Tenían de aparecer los bichos esos O solo están en la ciudad Control Aquí el pelotón Delta Nuestro vehículo ha muerto Y ahora vamos a pie Necesitamos consejo Recibido Delta El elevador de la estación de bombeo No funciona Así que tendréis que entrar A las minas por la fábrica Seguid por esa carretera Afirmativo ¡Vamos! Tío, necesito mi arma Tío, la de la sierra Tío, la cambié sin querer Y como no tenía munición Desapareció, tío ¿Qué era eso? Control Tenemos algo así Como infames encendidos por aquí Recibido Habíamos recibido noticias De infames que brillan Con luz tenue Quizás se deba Una exposición directa A la emulsión Cuidado Son extremadamente volátiles Muy bien ¿Cómo que brillan Con luz tenue? Significa que brillan En la oscuridad Sí, brillan Sí que brillan Sí Abre esa puerta ¿Puedes? Está cerrada Busca ya aquí que la abra No funciona Estas puertas son muy gruesas Control aquí Delta Estamos en la fábrica Pero la entrada está bloqueada Recibido, Delta Lo siento Pero no veo ninguna opción En la pantalla Vale Tardaremos menos Si nos dividimos Cole, Peer Vosotros id por ahí Iremos por la derecha Usad la radio Cuando encontréis una entrada Tío, no sé No parece buena idea Tendré en cuenta Tu opinión, Gus Ahora vamos Sí, señor Venga, Cole Vamos Joder, Marcus Lo superará No me parece buena idea A mí tampoco Pero Es lo que hay ¿Has visto eso? Sí Lo he visto Y preferiría no haberlo hecho Bien Ya lo tengo otra vez Bro Ya es mío de nuevo Ya es mío de nuevo Van a venir Claramente Dios Pues eso que es Siempre cuidarín Que viene más Mierda Vale Vale Avanzamos A tope Ah, digo ¿Qué coño es eso, tío? Vale, tiene pinta Que es por aquí En el otro lado No se puede Es que como se ve Es una lástima Que el 2 y el 3 Sí que sean versiones De Xbox 360 Esta es la versión Ahora que lo estoy pensando Sí que es la versión De Windows Que solo está En el Game Pass Entonces es un poco Raro Que no me dejen Modificar los gráficos Pero bueno A lo mejor Simplemente Porque es la mejora La gráfica tal y como es Y punto ¿Qué? ¿Has encontrado algo O qué? Encuentro la entrada De la fábrica Le dudo que sea por aquí Retrocedamos Joder De la fiesta No ha habido aquí Se supone Que le he dado algo Pero no sé a qué Aquí hay otro botón verde Lo acabo de ver Que floca Sabes que hace años Que nadie desciende Bajo tierra ¿Verdad? Lo sé Mira tío Es territorio enemigo Quiero decir Que ya es horrible Luchar contra esas cosas Fuera A la luz del día Pero bajo tierra En la oscuridad Sí Quizás sea complicado Pero oye No se lo diga a salir Ya está cagado de miedo Como para no estarlo ¿Sabes? Vale Ver Cole Estamos dentro ¿Por qué habéis tardado tanto? Llevamos aquí al menos dos minutos Bien hecho Sabiendo Danos tu ubicación El sótano Y está húmedo Control Aquí Delta Estamos dentro Recibido Seguid por la fábrica Hasta que encontréis La sala de control De los carros Usaré los carros Para llevaros hasta la mina Delta No podemos perder el tiempo En saludos Tenemos que encontrar Esa sala de control Cuidado con el coco A ver si podéis volver A encender las luces Delta 1 Corto y cambio Ya la ha agafado Tío Está cerrada Y es gruesa Para cortarla Vamos a ver Encontramos Por aquí Se está poniendo las botas Joder En la boca del lobo Estamos Vamos O sea Como hice yo Contra el Berserker Vale Si me entiendes correr Y hacia atrás Das media vuelta Eso es muy bueno La verdad La verdad La verdad Ya 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 han cenado al menos Nosotros somos el postre ¡Alto el fuego! Cerdo Por fin, el equipo de rescate ¿Qué haces aquí? Estaba esperándote, estoy listo Estamos buscando la sala de control de los carros, ¿dónde está? Bien, tenéis que bajar al piso de la fábrica por esa puerta, pero está cerrada ¿Qué te parece si nos ayudas a abrirla? ¿Quién? ¿Yo? ¿No nos vamos? Aún no Vamos Cerdo Porque estos tíos son todos tan grandes y todo, tío El resto son personitas normales, tío Aquí Delta 1, procedemos según lo planeado Pero tenemos a un superviviente con nosotros ¡No, mierda! Pregúntale si ha visto algún geobot Aún necesito uno para nuestro yuker Oye, Beard, sigue buscando esa sala de control de los carros Corto y cambio ¿Para dónde? ¿Por ahí? ¿Por ahí? No te viene mal un poquito de esto Mejora tu sistema inmune Sí, también genera enfermedades Delta 2, corto y cambio No puede ser Da asco Un buen chupito, hombre, de eso, ¿no? Como te inmuniza Un sorbito Que abres la puerta o te la abro yo Hola, chicos Puedo olerlos a más de un kilómetro Mete a la mierda, tío Baja aquí y verás cómo te gusta Hay sitio para uno más Hemos montado una fiestecilla No, gracias No te pares Nos veremos en los carros Venga ¿Aquí qué hay? Munición Voy a tope Puta Cabrón, tío Nos queda trabajo por hacer Por favor Si nos quedamos aquí seguro que nos matan Relájate, ¿quieres? Relájate Los Gears dais asco Menuda pata de hacer los fascistas y sanguinarios Ah, o sea, se llaman Gears De verdad Vale, vale, vale Vale, Gears Ok No lo sabía Ya digo, es que yo no sé nada Nada, nada, nada Nada, nada O sea Yo he visto con la cara de este tío Con el Gears of War ahí Pero nada más O sea, llevo toda la vida queriéndolo jugar Simplemente porque se parece a Code of War A nivel de nombre A lo demás es completamente diferente Compara a este Que es el primer Gears of War Con el primer Code of War O sea, no tiene nada que ver Si atacamos por aquí Estaremos bien Ah, pues Mierda Se ha ido Frecuencia No podemos pararnos Mira por donde pisas Como odio este lugar Bueno, bienvenidos al juego del calamar Que cristal es templado Y cual no ¡Gracias! ¡Guay! ¡Gracias! Demasiado bueno era Que llegase Entraerme Mierda es eso tío Bien Bien nada no paran de venir Joder Y siguen viniendo Me tengo que tirar de aquí ya Ah otra vez Joder Estas oportunidades no se lanzaban a los del juego del calamar Joder Que rabia da ese bicho tío Joder 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 ¡Suscríbete! ¡Aquí vienes! ¡Están por todas partes! ¡No me digas! ¡Hay demasiados! ¡En las paredes! ¡Ah, maldita sea! ¡Carrada! ¡Carrada! ¡No me digas! ¡Tranquid! ¡Suscríbete! ¡No me digan! ¡No me digan! Ahora está abierta, que cojones Vale, ¿qué? Me he guiñado, ¿eh? Completamente, la verdad Digo, ya está y me han vuelto a quitar el arma Ahora que la he recuperado, tío Cerrado No puedo parar el tren Tenéis buen aspecto, chicos Y también oleís bien No quiero oírlo, tío Ni una palabra Como quieras, tío ¿Qué pasa con el resonador, Cole? ¿Aún está entero? Ya lo sabes El tren funciona de maravilla A ver, esto venga Venga que desalojamos esto He visto algo ¡Hacia arriba! Van a ver tú para dónde es Ah, bien ¡Vuelve a tu agujero! ¡Ah, venga! Debe de ser por aquí ¡Ah, bien! Me queda solo un cohete, tío Vale No está mal, chicos No está mal Vamos Buah, aquí se va a liar Veteos cada uno en vuestro carro Tarados Yo no me pongo a tu lado ¿Qué? Acabemos con esto ¡Hagámoslo! ¡Uuuh! ¡Oh, no se ha llamado humanos, eh! Nada de homínidos Control, nos dirigimos al horno Desvía los carros ¡Anya, vamos hacia el fuego! ¡Desvía los carros! ¡Ahora! Vale 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 ¿Estáis bien, chicos? Con poco Venga, hombre El tren está a salvo en los raíles Menuda fiesta hay aquí Menuda fiesta hay aquí ¡Suscríbete! 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 ¿Qué diablos está haciendo eso aquí? ¿Pero el santo de dientes? Madre mía Apargao Pues vamos Amigos ¿Estás bien? No muere Vale Este debe de ser la entrada a la mina Vengo a uno En toda la cara Control aquí Delta Hemos entrado en la sala central Espera Delta Estoy subiendo las plataformas Ah, bien Ha sido divertido Recuérdame que le den las gracias a Anya Todo el mundo a su plataforma Control aquí Delta Estamos en las plataformas de perforación Recibido Enviando plataformas abajo Una vez que estéis en la mina Tendréis que encontrar la estación de bombeo Y colocar ese resonador Hacedlo antes de que amanezca No querréis estar ahí cuando vuelvan los Kree Ah, bien Es hora de irse Más oscuro el alba Maldita sea Aquí abajo apesta Hay mierda de Kree Por todas partes Ya basta Acabemos con esto Y salgamos de aquí Antes de que vuelvan los Kree Estoy de acuerdo Eso no son Kree Yo no sé a qué están disparando Pero bueno Vale Vale Bien No podemos correr riesgos con el resonador ¿Qué te lo dices que da porque es así, no? Acá está yendo por el techo, tío Estoy quedando sin munición, eh No hay munición por ningún lado Joder ¿Estás bien? Sí Pyr, tenemos un problema Tú y Cole vais a tener que tomar una ruta alternativa Recibido En marcha Nos veremos allí ¡Suscríbete! ya está municiones lo que hay aquí vamos no me gusta bien no me gusta bien una larva menos vale hay que regruparse con Baird y Coal no 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 empecemos no me cambies de arma menudo ascensor ¿no? no bien ya está bien de fallar piso menos tres mode complementos ¿cuál es tu estado? aún estoy de camino quién sabe dónde demonios estamos nos hemos desviado de nuestra ruta seguimos avanzando si llegáis primero a la estación nos guiaréis ¿vale? si hecho ah voy en full munición ¿oyes eso? no 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 ¡Ah sí! ¡ Lanuda mierda! ¡El sol está a punto de salir! Bien, se nos acaba el tiempo Tenemos que dividirnos y encontrar la estación Bien ¡Derecha! Espero estar en el camino adecuado Sí, ambos lo esperamos ¡Larvas! ¡A volar! No sé si viene a por mí ¡Maldita sea! ¡Mierda! ¡Vengo a otro! ¡Vale! Cuidado que sale el valiente ¡Uff! ¡Maldita sea! ¡Maldita sea! ¡Maldita sea! ¡Maldita sea! ¡Bien! ¡AKA LA! Al final Todos los caminos llevan a Roma Al final todos los caminos llevan a Roma, tío Ya estamos juntos otra vez Pero nada, voy full Tendría que tirar más a menudo, eh O sea, esto no es lava, ¿no? Que es el líquido de ellos Porque si fuese lava Aparte que no es, porque no tiene ese color Cabrón, eh ¡Eh! ¡No! Ahora no es el rey de Roma ¡A cubierto! ¿Quién es el siguiente? ¡Tocalo! ¡Maldita sea! Uy, eh Uy, que ha estado un puto toque O sea, si es tan Me quitan tanta vida en fácil Como debe de ser en difícil, tío Una bala Es que es lo que yo decía el otro día Seguro, una bala Viene cero a nosotros No hay vuelta atrás ¡Ve, tenemos un corcel! ¡Maldita sea! Eso explica el terremoto Bien, vamos para allá Se ve no, se ve novosazo Estoy tan furioso Me da a mi que tienes que abrir las patas, ¿no? No hay que hacer municiones ¡No, no, no, no! No, ni puta idea. ¿Qué es eso? ¿Qué me marca? Ah, pues... ¡Mira, mencha! Vaya, pues vaya. Era tan muerto ya, ¿no? ¡No, no, no! ¿Retrocede? ¡Creo que le estamos cabreando! No me digas... He de hallar un modo de matarlo Una ratilla, ¿no? ¿No le ha hecho daño? Me cae esa para atrás pero no puede Joder, vos eres infame de los cojones, tío Aquí ya no me voy a dejar hacer nada más Yo creo que se ha quedado uff, ¿eh? ¿No es de falta ir hasta allí? No, sí No, 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 no Yo creo que se ha quedado bugueado, tío Me da a mí la sensación Porque no detecto Yo creo que se tendría que haber caído Se ha quedado ahí Yo creo que se tendría que haber caído Y se ha quedado bugueado Pues no, no se ha quedado bugueado Iba a reiniciar, eh, punto de control Buah, qué guapo Buah, qué guapo Me da, justo a tiempo Sí, a tiempo para besarme el culo Teo, no puedo creer que hayamos fallado Col, aún tienes el resonador Arrancado, configurado y listo para ser ejecutado Y la hora 5.15 El sol está a punto de salir En marcha Me encuentro en la estación antes del alba Será por aquí, ¿no? Uy, pues no tiene pinta Entonces, ¿para qué me han hecho ir hasta ahí? Por más filas Enseguida estoy Bueno, por ahí yo creo Que no se puede ir, tío Iba bien, eh Era por ahí Era por el otro lado Ah, debe de ser Sí Punta de iceberg Mira todo ese zumo Oye, Marco ¿Cuánto crees que vale toda esa ilusión? Creo que no sé contar tanto Arco explosivo Para cargar el arco Mantén Pulsado RT Suelta el botón para disparar Si lo cargas lo suficiente El disparo se clavará Necesito unión Vale ¿Y a dónde? Porque tiene pinta, ¿no? De que Ah, no Por ahí Vale Creo que no tiene munición esto ¿O qué? Sí, balas Bueno Por fin Ahí está Bien, este es el plan Tom Vamos a entrar directamente Cole Peer Vosotros dos iréis por la derecha Y nos curiréis Por encima de todo Hay que proteger ese resonador ¿Entendido? Entendido Eso es Venga ¿Oyes eso? ¿Qué demonios es ese ruido? No es más que el viento Sí, claro ¿Cuándo fue la última vez Que el viento te llamó enemigos? Ah, no son drones Oh, mierda Parece que han mejorado Se llaman guardias cero ¿Crees que saben qué hacemos? No estamos aquí vendiendo galletitas Así que saben que algo pasa Despejemos esa estación ¡Ostia! Muertísimo Muertísimo O sea, no sabía ni que habían tanto La verdad Ahora que ya lo sé Pues bueno Por aquí ¿Oyes eso? ¿Qué demonios es ese ruido? No es más que el viento Sí, claro ¿Cuándo fue la última vez Que el viento te llamó enemigos? No son drones Oh, mierda Parece que han mejorado Se llaman guardias cero ¿Crees que saben qué hacemos? No estamos aquí vendiendo galletitas Así que saben que algo pasa Despejemos esa estación Me parece que van todos con escopetas O sea, que si les pillamos el eléfo ¡Val por más que el viento! Joder, ha muerto, no creo. Tengo uno por aquí muy cerca, tío, que vale el rollo en esta opción, ¿no? Lleva en arco explosivo. ¿Qué? ¿Qué ir que hace ahí, tío? Están todos ahí muriendo, tío. ¿Dónde diablos está ahí, chico? ¿Hola? Los guardias son más fuertes que los drones y más rápidos. ¿Tú crees? No me había dado cuenta. ¿Cómo le está en cuenta, tío? No sé qué hace tan lejos, la verdad. No sé qué hace tan lejos. Bien, es hora de volver a casa. Firth, tú instala el resonador. Volvemos a poner en marcha ese elevador. Vale. No sé. No sé. No sé. No sé. No sé. ¡Vamos! 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 ¡Gracias! Control, aquí Delta, hemos terminado. El resonador ha sido detonado. Lo has conseguido, Marcus. Espera, los King Raven están en camino. Entonces volvemos a la base. Supongo que sí. Bien, porque he terminado. Comida, tío. Comida caliente. Todo el día. ¿Nos hemos terminado el juego, chicas? No, que va. Malas noticias. No ha funcionado. ¿Qué quieres decir con que no ha funcionado? ¡Vamos! 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 Quiero decir que ese asqueroso resonador no ha cumplido lo prometido. Según Anya estamos perdiendo datos en... joder, no sé, en casi toda la red. Ni con cien resonadores haríamos mapas de esos túneles. Ah, ¿y qué? Usaremos este solo. Lo usaré para partirte los dientes. ¿Qué te parece? Calla y piénsalo bien. Mira, Fénix. Esos túneles son de Locust. Sabes que tengo razón. ¿Dónde has encontrado eso? Apareció en la pantalla cuando burlé el sistema. Los archivos estaban ahí. ¡Fénix, informe! Anya, ¿estás viendo esto? Afirmativo. Y el soldado Bir tiene razón. El Geogot muestra más datos de túneles que el resonador. Esto es una mierda. Dame la ubicación de esos datos. Señor... Bueno, llegaron desde la Academia de la Barricada Este. De la casa de su padre, concretamente. ¿Del padre de quién? Del sargento Fénix, señor. ¿Cree que aún es capaz de volver a casa, Fénix? Sí, señor. Desvíe a esos helicópteros, teniente. Voy a llevar al pelotón Delta a la Academia inmediatamente. El 6-4. ¿Estás solo? ¿Quieres una cita a 2-5? Lo siento, cielo. No eres mi tipo. Hay eco-raáticos más adelante Sí, el bando quiere que nos encarguemos de esta mierda Cuanto antes y avancemos a una nueva ubicación ¡Mierda! ¡Enemasis! ¡Espera! ¡Enemasis! ¡Soltad a uno! ¡Acaba con ellos! ¡Estamos aterrizando! ¡No! ¡Está muy guapo el juego, tío! Me ha quitado broma con los accesos de Microsoft ¡Espera! ¡La zona de recogida es peligrosa! ¡Repito! ¡Es peligrosa! Llegamos al acto 4 y esto pues significa que... Vale, vamos a ver la cinemática, pero... Bueno, hoy hemos hecho Bueno, pues tampoco había nada más que ver Muy bien, pues mañana continuaremos Mañana se viene penúltimo episodio de este Gears of War ¡Madre mía, eh! Vamos a una hora por capítulo La verdad es que está siendo brutal, tío O sea, a vosotros también os está molando este Gears of War Dejad un buen like, si os queréis apoyar la serie Para que sigan viendo series como este Nos vemos mañana con más Marcus ¡Gracias! ¡Gracias!